No ha ocurrido nada excepcional, no sé qué es lo que ha ocurrido, simplemente ha viajado, ha comunicado ese viaje, tiene el derecho de viajar si quiere, tiene el derecho de ausentarse incluso de su domicilio sin avisar en caso de que se llegue a ausentar por menos de 24 horas. Ah, ¿y cuál es la necesidad entonces? Es que no sé cuál es la necesidad, o sea, por eso le explicaba a un colega tuyo que me parece que hay cuestiones que se ventilan más en los medios de comunicación que cuando no se tiene la razón y judicialmente no se puede obtener un resultado. Entiendo que los términos de la escarcelación indican que él avisando al tribunal puede concurrir donde quiera porque está en libertad, no está en prisión domiciliaria, está en libertad escarcelado. Esa escarcelación permite que pueda concurrir donde quiera, si se va a ausentar por más de 24 horas tiene que avisar al tribunal. Nada más para saber dónde va a estar y si hay que comunicarle algo, al tribunal saber a quién dirigirse o dónde dirigirse. En este caso, bueno, se comunicó incluso, por más de que se haya ausentado por simplemente hacer un trámite incluso de su propia causa, comunicó además al tribunal que iba a ir a la ciudad de La Plata y regresó. Así que no hay ningún motivo como para, digamos, que pueda tener incidencia judicial. Hoy el domicilio sigue siendo Montermoso. Sí, sí, el domicilio sigue siendo Montermoso. Siempre fue en la localidad de Montermoso, más allá de que concurre habitualmente también a la localidad de Bahía Blanca a hacer las presentaciones cada 15 días y también concurre a Dorrego porque tiene que ir al patronato de liberados. O sea, viaja, no es que se tiene que quedar encerrado en su domicilio. Él está en libertad, escarcelado. ¿Con la obligación de firmar cada 15 días? Claro, tiene la obligación, tiene los derechos de cualquier ciudadano escarcelado y tiene determinadas obligaciones también. Entre las obligaciones está la de presentarse al patronato de liberados, la de presentarse al tribunal cada 15 días, la de someterse a un tratamiento psicológico que también realizó. y bueno, ha cumplido con esas obligaciones. Nosotros a raíz de lo que pasó, que nos enteramos por los medios, decidimos informarnos, fui hasta el tribunal, pregunté, me dijeron que no había hecho presentación previa y bueno, evidentemente en virtud de lo que a mí me responden en el tribunal el día lunes a media mañana, no tendría autorización. Es decir, él legalmente tiene que hacer un trámite que corresponde en alguna dependencia especial para pedir justamente la autorización para el viaje. Es que él tiene que informar si se va a ausentar por más de 24 horas del domicilio que fijó como residencia ante el tribunal. Tendría que haberlo dado a conocer y pedir la autorización correspondiente previo al viaje. Nosotros, reitero, nos enteramos por los medios y ahí en virtud de eso fue que fui, pregunté, me dicen que no, que no lo había pedido y bueno, hicimos una presentación al respecto. A partir de esta presentación, ¿cuál es el pedido? Digamos, ¿cuál es la pretensión que tienen ustedes? Nosotros lo que señalamos que obviamente incumplió la regla de conducta y pedimos que se revoque el beneficio. Ahí ya está en el tribunal resolver o no, si está derecho o no está derecho, solo resuelve el tribunal. ¿Creen que si Cuchan actúa de esta manera sin tener en cuenta el permiso que tiene que pedir para viajar y demás, posiblemente actúe de esta forma en otros ámbitos o en cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana? A ver, él se comporta con total, entre comillas voy a decir, normalidad, para él quizás no era necesario noticiar. Yo no sé, a esta altura, realmente me pregunto, es el primer viaje que realiza, porque ahora nos enteramos de casualidad en virtud de que una persona lo reconoció, filmó y eso se viralizó en las redes y a partir de ahí llegó a los medios y por los medios no llega a nosotros la información. Posiblemente haya gente que quizás no lo conozca o que no lo identifique en la calle y no nos hubiéramos enterado, como puede ser que sea la primera vez, quizás fue un viaje de urgencia que tuvo que hacer y no le dio tiempo a pedir permiso, no lo sé, sinceramente no sé. Pero no puede de ninguna forma desconocer que tiene que hacer, etcétera, eso obviamente. Es que él cuando se le otorgó la escarcelación, se le fijaron las reglas de conducta, se lo anotició de eso, con lo cual lo primero que tiene que hacer es informar si se va a retirar de la ciudad con antelación y pedir la autorización correspondiente. Yo reitero, a mí lo que me informa el tribunal es que no estaba autorizado para viajar, de ahí en más no puedo decir otra cosa.